Estamos a 5 meses de gestión y a 2 meses de que se ha levantado el paro médico. Yo asumí con paro médico de todos los profesionales. Así que ahora después de estos meses de trabajo, con todo el equipo, todos los profesionales trabajando, el hospital está funcionando a pleno, el 100%. Hubo casos en donde, bueno, por ahí se acusaba el hospital de abandono de algunos pacientes, en un caso muy especial una persona de Quines, también otro de Altagracia. Queremos que nos comenten cuál fue la situación en ambos casos y cómo se actuó por parte del nosocomio. Bueno, la paciente Valle, que fue la chica que estuvo internada tanto tiempo, fue una paciente muy problemática que nos dio mucho trabajo. Tuvo dos internaciones, tuvo estudios reiterados. Yo personalmente seguí el caso por las dificultades que había con la paciente y creo que la paciente fue asistida siempre. Su evolución nunca fue del 100% favorable, pero por falta de colaboración de ella. Intentamos, debido a esta falta de colaboración, derivarla y no se podía hacer. Uno puede derivar lo que no se puede tratar acá. Si no, no debemos ni podemos. No nos reciben los pacientes en otro lugar. Al final la paciente se deterioró y un poco más y ahí fue donde la recibieron en el Hospital de Altagracia. No he sabido más de ella. Una paciente con una enfermedad grave y con colaboración de parte de ella, cero. A la institución le puso todo lo que había que ponerle. ¿Qué enfermedad, doctora? Tenía una pancreatitis. La pancreatitis siempre es una enfermedad grave y más en este caso que era una chica muy joven y con sucesivas transgresiones alimentarias. No se cuidaba y no colaboraba acá en su tratamiento. No sé nada de ella, espero que ande bien y espero saber en algún momento qué pasa. En cuanto a otro caso de este fin de semana, tenemos que hablar de un hecho lamentable. Falleció un paciente que por ahí algunos familiares expresan no se lo atendió como se debía en esta institución. Bueno, yo como no estaba interiorizada del total del caso, hoy pedí la historia clínica y vi que Arce, el señor Arce de Quine, fue un paciente fumador, también con muchos factores de riesgo y se internó en el hospital el día 9 de abril por un infarto agudo de miocardia. Fue atendido correctamente, se le hizo todo lo que había que hacer y que se podía hacer acá. No era un paciente que necesitara derivación en ese momento. El infarto evolucionó perfectamente y se fue de alta el día 14 con el turno para un estudio total de sus arterias coronarias. Había tenido infarto, o sea que algo había en ellas. El estudio le dieron turno para el día 26 de abril. Él vino el día 24 para internarse, para hacer derivado este estudio que se iba a realizar en la ciudad de Córdoba. Y como el paciente era de San Luis, nosotros solicitamos a la provincia de San Luis si ellos podían realizar la cinecoronariografía. Nos dieron turno para un día antes aún que Córdoba. O sea, el día jueves en Córdoba el turno era el viernes. Le conseguimos en Villa Mercedes turno para el día viernes. Le dimos todas las indicaciones y desde Quines, que era su lugar de origen, lo llevaban. Y el paciente nunca concurrió, nunca concurrió al dispensario de Quines donde lo iban a llevar en la ambulancia. Y nunca se hizo el estudio que era el mismo día jueves. Y bueno, falleció el día sábado. Creo que la responsabilidad nuestra quedó plenamente cumplida porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué pasa, doctora? Se está apuntando mucho a la atención, se está apuntando mucho a cuestiones dentro de lo que es esta institución. ¿Se está trabajando bien? Yo creo que se está trabajando muy bien. Todos los servicios, como lo digo, están funcionando a pleno. Se está haciendo todo lo que hay que hacer. No estamos privando a las personas de nada. Creo que tiene que haber un poco de colaboración de la población porque solamente salen las malas noticias. Cuando a la gente le va bien, nunca vienen a decirnos gracias, qué bien que nos fue. Eso es excepcional. Y bueno, siempre surgen problemas, el caso de enfermería, que hay sucesivas notas publicadas, pero donde hay faltante de personal. Puede ser que haya faltante de personal, personal que está pedido, pero también hay que advertir que enfermería tiene un ausentismo del 30%. Entre enfermedades crónicas, licencias de largo tratamiento, operaciones de columna, operaciones de rodilla, 30% menos del plantel de enfermería. Entonces no es una situación fácil de solucionar. ¿Puede haber una solución a esto en los próximos días? ¿Qué le han expresado desde el Ministerio en general? Los cargos al Ministerio están pedidos, pero no están saliendo en forma rápida. Eso lo hablamos habitualmente con la gente del Ministerio y los cargos están saliendo de a poco. Yo creo que una gran solución sería poner un presentismo, un premio al presentismo. Me parece que sería una gran solución para ver si uno puede disminuir de alguna forma un poco las faltas del personal. Doctora, entonces la casa está en orden. Yo creo que sí, la casa yo estoy conforme, los profesionales están trabajando bien, la parte de capacitación se lleva adelante, ahora hay llamado a concurso para cubrir nuevos cargos de residencia, hay un curso de infectología hospitalaria en marcha, está programándose unas jornadas del hospital para el mes de noviembre. Bueno, todo eso me mantiene conforme.